El mismo gobierno departamental anunció la posibilidad de salvar el único centro de ciencia y tecnología descentralizado del departamento. Se había hablado de la liquidación del Parque Tecnológico de Antioquia, pero él sostiene que existe la posibilidad, y van a analizar las posibilidades jurídicas para que el Parque Tecnológico de Antioquia no se liquide y pase a manos de la Universidad de Antioquia. Yo creo que esto es una excelente noticia para todos, más cuando estamos hablando de un proyecto de 33 mil millones de pesos que le genera proyección al oriente antioqueño, que le genera proyección a Antioquia. Según los diputados del oriente antioqueño, la deuda es mucho menor que las posibilidades que tiene el centro científico. Un proyecto de 33 mil millones de pesos no debe liquidarse por una deuda de 3 mil millones de pesos. Los diputados pidieron que los dineros que la ley de regalía dispone para ciencia y tecnología se inviertan en la recuperación del Parque Tecnológico.